Hola amigos, sean bienvenidos al décimo análisis de guerra y pues en esta ocasión estamos con el buen Gab y Riverón y obviamente pues Rey con nosotros Bienvenidos chavos Hola, ¿qué onda? Hola, hola Última semana Última semana Última semana y se acaba todo se acaba este terror, esta pesadilla en Kenobi Para darle mate La pregunta es ¿Ganará Kenobi? Creo que ya llevamos cuatro perdidas ¿No? Sí Cuatro perdidas, cinco ganadas El meta es 50-50 ¿La peor temporada de Kenobi? Sí, la peor por lejos, por mucho y creo que nos cayó el karma por haber hablado mal de For Loki porque decíamos que ellos eran 50-50 Mira nomás, queríamos hacer la prueba a ver si era cierto que podíamos quedar en Master perdiendo la mitad de la temporada y ya vamos para allá ya lo estamos logrando Confirmo, se salió Shadow y se cayó la pesadilla No, tampoco Tampoco, tampoco ¿Dónde estabas? Hace 20 temporadas Ah, ya en Platino 1 creo Bueno, a ver Pues las posiciones actuales se mantienen por lo pronto pero en esta guerra van a cambiar ¿Ok? GT-40 ocupa el primer puesto Black el segundo y XK-9 el tercero Si se preguntan por qué pues en un momento pasaremos al matchmaking Bueno, veamos el resultado de las guerras ya quería irse ya a dormir porque decía ya no puedo más con esto deprimido, pesimista de todo ¿Eh? Y tú como siempre con toda la boca llena de razón Claro, yo siempre lo digo todavía no ha terminado entonces yo todavía no celebraba estaba feliz obviamente estaba tranquilo relax y dije bueno 3-0 vaya regalo sobre todo porque veníamos de una guerra muy buena contra ASR que la ganamos muy podría decirte fácil por así decirlo porque toda la guerra estuvo controlada a veces o sea cuando morimos nunca estuvo en riesgo ya sea empate o que ellos llevara menos bajas que nosotros no, para nada siempre estuvimos arriba y aún así ASR también dio buena guerra pero pues todo se vino abajo la verdad son nuestros segundos verdugos estos de GT40 creo que llevamos dos perdidas en esta temporada ya nos han ganado anteriormente en otras las dos guerras ajá sí y pues con TCN ellos sí nos ganan por más o sea les ganan a ustedes porque con ellos llevamos tres seguidas dos en la pasada y una en esta entonces pues a ver a ver qué sucede mendigo TCN mendigas alianzas mendigas alianzas es que pagan bien no se crean chavos luego se lo creen no se calientan bueno entonces estos son los resultados chavos ya saben ustedes cuántos puntos obtuvieron o no yo los mandó Rey creo que saqué siete u ocho yo igual creo que saqué siete o seis no es cierto salí bastante ¿cuánto? ocho como yo saco ocho ok bueno no estuvo tan mal bien ya arriba de seis el siete ya es lujo ya sí sí hombre bueno pues ahora sí veamos el matchmaking ¿no? vamos a a ver las alianzas que se enfrentan en esta décima guerra chavos once confirmados ok once enfrentamientos confirmados hay guerras interesantes sobre todo se acuerdan que hace un momento que les dije que iba a cambiar el podium eso se debe a que pues XK9 se enfrenta a Black Mambas ok obviamente no puede ganar ninguno o sea no pueden ganar los dos entonces uno de ellos tiene que caer ya sea Black o XK9 y uno de ellos va a mantener el segundo lugar o XK9 va a subir al segundo puesto uno de ellos uno de ellos se va a quedar con el segundo la batalla por el segundo básicamente y recuerden que pues ya es la última semana después de esta guerra quedan dos y para que vuelvan a recuperar el podium cualquiera de esas dos alianzas va a ser difícil no va a ser tan sencillo entonces aquí se la juegan a mi parecer aquí se juega en el podium y la posibilidad de obtener el primer lugar en dado caso que GT40 también llegue a perder contra ASR entonces son dos guerras muy importantes muy importantes estas dos estas cuatro alianzas se están jugando bueno tres de ellas se están jugando el podium desde el primer lugar hasta el tercer puesto porque hasta ahorita todavía no hay nada definido nada más ASR pues mantener el master yo creo y de igual forma nosotros contra donde estamos contra Next Next mantener el master y tratar de brincar unos puestos ahí arrastrándonos a como se pueda y a ver si logramos aunque sea el master uno si porque el master se divide en dos no si la primera clasificación ok no si es primera vez desde hace mucho tiempo que estoy por ahí bueno empecemos con las quinielas chavos a ver Riverón ya que andas energético ahí les voy aquí tengo no sé si tengo las once también tres si me falta uno me dicen ok gana Kenobi para que suban al master chidote mi BR New Nation SS X1 PBT sigue Matrix TCN para mi gana TCN gana GT40 aquí quiero bueno va a ganar XK9 para mi Noxus DSBG y SAS bien ese es mi quiniela GAP bueno tenemos creo que esta la puede ganar Kenobi perro y bueno son probabilidades 50 50 bueno en la que sigue voy por GTG New Nation por los rusos PBT TCN voy por GT40 Black Noxus Elite y esa peleadita también la última los Andromeda Rey a ver tu quiniela dijo EU que no MUR New Nation SSX1 no hizo Matrix GT40 XK9 NXS Elite y Tom ok bueno a ver vamos conmigo voy con Kenobi obviamente MIBR New Nation SSX1 PBT TCN vamos con ASR XK9 Noxus Smoke Elite y Gump ok voy con ASR porque jugaron bien contra nosotros pueden choquear GT40 porque cuánto cuánto es jugaron bien de hecho nada más llevaban cuatro bajas we pero terminaron con cinco porque ya habían perdido entonces ya les valió pito pues ok así que y ustedes choquearon al inicio entonces voy con ASR porque quiero que se ponga más sabrosa la temporada en estas últimas tres guerras al menos si Kenobi ya no puede estar en la contienda pues que se sienta la emoción no porque pues ninguna de estas tres alianzas ha ganado nunca el primer lugar ni GT40 ni XK9 ni Black entonces y son los que tienen más posibilidades en esta temporada de conseguirlo así que se puede de que se puede se puede y a menos que brinque una quien está en cuarto lugar pasemos rápidamente al leaderboard a ver a ver un detalle las tres alianzas son latinas prácticamente prácticamente sí bueno no GT40 ya es más europea no GT40 ya no es nada latina básicamente ya es más europea hay más italianos y así no sí en su mayoría ahí está sí es más europea más fangulo más fangulo sí oye vean TVTV es el que va en cuarto lugar y no está tan lejos imagínense GT40 pierde y Black pierde ¿no? XK9 sube a a primer lugar no 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 puede subir ¿no? no sí sube sí 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 sube a primer lugar y te sube a a segundo ¿sí? depende de la cantidad de bajas GT40 XK9 GT40 quedaría güey de ahí Black de ahí PT y así como se van distribuyendo bueno en la actual todavía falta falta chavos pero ya estarían a puntitos sí ya estarían oye qué loco ahí estaría que no porque si no se ganaba GT40 te digo que era la oportunidad güey que hubiera no existido sí era la oportunidad pero pues ni modo la desaprovechamos bueno pues así está chavos la décima guerra se viene se viene buena eh se viene buena nosotros obviamente vamos a intentar ganar porque si nosotros nos enfrentamos luego al final de la temporada a una de esas alianzas que van por el podio vamos a hacer todo lo posible para que no ganen independientemente de quien sea eh porque nosotros vamos con todo independientemente si pierden otra vez no 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 queremos perder ya sobre todo no queremos perder imagínense que quedemos en platino 1 de no hombre no me la imagino eh al menos ganar un poquito de de catalizadores de 3 de alfa y de y de básico también imagínate pero bueno vamos a ver que que sucede chavos vamos a ver que sucede este algo más que quieran agregar Gab Rey Riverón no nada como siempre vamos con todo acá los los guerreros Z y nada no se le desea el mal a nadie solo quedamos con todo no es envidia como siempre yo digo buena guerra para todos que sean justas que no haya cosas raras y a seguir leyendo todos claro dice hay un comentario curioso que dice Zender no seas envidioso Pepe no es ser envidioso simplemente a ti te gustaría que te regalen las cosas cuando estás compitiendo por algo a nadie es mera competitividad es mera competitividad yo yo o sea independientemente de que nosotros vayamos mal nunca nunca vamos a a regalar una guerra porque sabemos el trabajo que cuesta entonces si van a ganar que se lo ganen se lo ganen y bien así es como debe de ser chavos bueno con esto nos pedimos y estense al pendiente chavos se viene buena guerra para todos espero y les vaya bien a todos que ganen sus guerras y pues échenle ganas quiero quiero ver una una un leaderboard más cabrón para la onceava guerra quiero ver cómo cómo va a terminar eso ansioso bueno chavos un poco de azúcar ándale bueno chavos yo me despido cuídense mucho nos vemos en el siguiente video ya saben que si les gustó pues dejen su like y suscríbanse si no lo han hecho esto ha sido todo nos vemos el día de mañana con los resultados de guerra y pues mucha suerte a todos adiós